¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí, juntitos de los dos, serguita de Dios, serán los que soñamos. Si nos dejan, de miedo, de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. ¿Cómo cantan? ¡Allá atrás! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos de los dos, serguita de Dios, serán los que soñamos. ¡Vamos! 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 Por la culpa de algún hombre, te entiendo, yo conozco esos canarias. Algunos de verdad no tienen nombre. Amigos, voy a darte un buen consejo. ¡Vamos! Si quieres disfrutar de estos mal horas, vas a tener que hablarles frente a frente. Diles que vas a actuar diente por diente. Tú pon las condiciones de mi ahora. ¡Mátalos! ¡Ele los botones a tu lucha! ¡Ajá! ¡Sofréndelos con ropas tinutas! Y aunque no piensen más que las disfruta. ¡Vamos! Que suelta y respetar de tus hormonas. Que no exista un farol en este mundo. Que pueda resistirse a las fremonas. ¡Y arriba, mi maña de la cruz! ¡Mi vento bonito! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cantar la canción... ¡Ay, ay, ay! ¡Y si se la saben, a cantar todo el mundo! ¡Qué bonito! ¡Hola a todos! ¡Arriba! Niñito, ¿dónde te andas? ¡Cantarás paseando! ¡Y siento que no te enganas! ¡Por eso que ando buscando! ¡Vengo de tierras! ¡Escrito a Cana! Pero en las que más viajabas con rumbo de la mar a Cana, te vieron cuando pasabas por San... ¡Y moran Nueva Italia! ¡A ver todos! ¡A ver dónde están las vivas las mujeres! ¡Y las mujeres cantamos bien bonito, señores! ¡Y esto dice... Caminos de Michoacán! ¡Y por lo que voy! ¡Azulado! ¡Esto! ¡Azulado! 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 Muchísimas gracias Que se llama Tristes Recuerdos A ver si la conocen Un aplauso para el mariachi Para que toque más bonito ¿Cómo cantan? Y el mundo pasa ¿Y qué? Y no te puedo olvidar Que caigo en mi pensamiento Contrarte mi amor Y aunque trato de olvidarte Todavía me extraño más Las noches sin fin ¿Qué señores? Agrandan mi soledad ¡Vamos! A veces te estaba a punto De irme a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Y ahora Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero lo que tú Al escuchar lo que acuerdes de mí Como me acuerdo de mí Si bien verás Si bien verás Yo como te recuerdo En el sol del pelo Le pido a Dios que vuelvas Si se vieras Yo no te recuerdo Será porque aún te quiero ¡Vamos! Espero que tú Escuches esta canción Donde quieras que te encuentres Espero que tú Y cómo dice fuerte Este éxito del señor Martín Urieta ¿Cómo lo escuchan? ¡Muy buenas noches! ¡Qué alegría se siente esta noche! ¡Qué alegría! ¡Qué contenta estar aquí! Y vamos, que se olvida bien bonito Un aplauso para el mariachi, por favor Y si quieren oírme Me bongo al caballo Por presumirme a mis amigos Les conté Les conté En el amor Y una pena De mi vida De cuatro valles De tus besos ¿Qué? No me bongo al caballo Voy dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu cañecido Y que hay momentos que desea la multitud de verte ¿Cómo dice el señor? No te da, me has dado ganas de gritar Salir, me estoy preguntando Que se haga bonito y recordar que no somos nada, señores No, 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 gracias Gracias por estar con nosotros aquí Mata, lo voy por la vida Más recorriendo el mundo Si quieren que se lo diga Yo soy un alma sin duelo A mí no me importa nada A mí la vida es un suerte Yo tomo cuando lo quiero Yo no soy muy sincero Y soy volar, la viola Que vuelan de cuerpo en cuerpo Yo queje la vida en torno ¿Y al fin que qué? Y al fin que estás fiesta de vos El día que no te muera No voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto La vida cuando se acaba Lo que pasó en este mundo Lo más del recuerdo queda Al ya muerto voy a llevarme Lo más del recuerdo queda Lo más del recuerdo queda A ver, ¿quién tiene a cantar conmigo esta canción? ¿Quién tiene a cantar conmigo esta canción? Lo más del recuerdo queda Lo más del recuerdo queda Lo muerto voy a llevarme No más un puro de tierra Aunque maldases el tiempo sin mi cariño Aunque lo quieras Este amor que yo ofrece Aunque lo quieras No sé decirle lo que es De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca No te vas a pasarme Que con tu cariño Llegué en el negocio a lo tarde No eres peces No es mi culpa No seas mal Porque te quiero De quien quiero enamorarte Como dice ¿Qué más no puedo hacerte tú? Eres que Si no te quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que con tu corazón Por siempre Soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Conciente soy de amor Porque no eres para mí Y no Y no hay necesidad Que me despiertes tú No cantan Un monte en mi lugar Abre de mi Dios Es increíble Y vamos a cantar todos juntos Esta siguiente canción ¿Qué dice? ¿Cómo dice Mariachi? Árboles de la barranca Señores A ver por este lado Usted no canta Señores Árboles de la barranca Porque no hay En el vestido Donde es que no Tu voz tan negra Con la voz Del río florido Donde puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Que son la alegría Y que viva nuestra canción mexicana No hay más De esas tres Que van pasando Cuál te cuadra La balderón Esa de El vestido blanco Me parece La mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy A la barranca A sembrar Surcos de arroz Yo pensé La de chamaco Yo no sé Acuerdas dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Claro que sí Qué bien Qué bonito Se la sabe ¿Cómo dice? Cuanto lejos Me encuentres de ti Cuando quieras Me espero contigo No hallarás Ni reflejo de ti Ni tenerás Más amores Contigo Y te juro Que lo volveré ¿Cómo? Aunque creara Redazos de la vida Si una vez Con la ilusión Con la ilusión Te amé Yo de mi alma Y para Espedido Y que si hoy Había un lindo Pausa Allá arriba No Por qué Te lo juro Por Dios Que me pida De los hijos Llorando De la vida No volveré No volveré Hasta ver Que brillando Por no a dos En un gran odio Te olvido Dejado Donde yo Tu recuerdo Hasta ahí Esa es la promesa Con las nubes El viento Apartó Fuimos piedras Que siempre Lloramos Cosas de amor Que yo En este conto Con la llave Que nos habitamos Así le hace En este conto De la ausencia De amor Mi boleto No tiene Que en eso Ni lo que quiera De mi Pero Pero no Te devuelvo Tus besos ¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan? No volveré En los jugos Por Dios De medida En los jugos Llorando De realidad No volveré ¿Cómo? No volveré Hasta ver Que en mi Tanto Por la voz Un adorio De un Nido Dejado Donde yo Tu recuerdo Hablaré Claro que sí Y arriba Mi gente Bonita ¡Leni Santa! ¡Qué alegría Esta noche! ¡Qué bonito! ¡Hola! Soy marino Vivo Errante Cruzó por los Siete mares Y como soy ¡Díselo, ¿sabes? Saqueando los peligros Que me dan Los siete mares Cuando el mar Estás tranquilo Que hay estrellas En el cielo Entre pelas Y suspiros Le hablo yo Al amor Y si no el mar Te contesta Que no llores No rinero ¡Qué alegría Te va Por que ando De puerto En puerto Llevando contigo misma Una barria Casi muerta Yo me quisiera Que a alguien Unito A mi gran cariño Pero esa no fue mi vida No me lo es Mi destino ¡Solo unito de la carpeta! ¡Solo unito de la carpeta! Con las altas olas grandes Que me arrastran y me alejan Cuando andemos en tantito ¡Qué deseo un tantito! Ni siquiera cuatro noches Si es que entienden mis tristezas Estrellita marinera Compañera de nosotros De noticias Tienen una vez De que me traen Si es que tú Bueno Claro que sí En agradecimiento A la Junta de Mejora De Mejores De Mejora De Mi Santa Claro que sí Un abrazo Gracias por invitarme Es un honor Y bueno Vamos a A seguir cantando Y un saludo Para todos ustedes De verdad Que yo me asombro muchísimo Me asombro muchísimo La verdad Porque aquí la gente Es de desvelar Es de fiesta Y es lo que siempre Me asombra de Veracruz De todas partes de Veracruz Arriba mi gente bonita Mi gente jarocha Claro que sí Gente de fiesta Gente de ambiente Y vamos Comienzan siempre llorando Y así llorando se acaban Hoy si es que en este mundo La vida no vale nada ¿Cómo cantan señores? Ahí se apuesta la vida Y se desvela el que va Ahí en Dios Guanajuato La vida no vale nada No paces por Salamanco Y hoy se quiere el recuerdo Y me perdoneando de lejos No paces porque me muero Y el Cristo De su parte Me cero El bus de fe ¡Vamos! Consuelo De los que sufren Adoración De la gente El Cristo De su montaña De el cerro De él ¡Vamos! 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 Y arriba es el señor Otro opositor Don José Alfredo Jiménez ¿Cómo cantan ustedes? Camino de San Carlos La sierra De Guanajuato Ahí No más Tras lonitas Sé que Dolores Sin alma Ahí Me quedo Pensado Allí es Mi pueblo Adorado Muchísimas gracias Y bueno Para Así Me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis despedos Sufriendo por amor Y ahora Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta De las manos ¡Vamos! 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 Y entiendes Y tú te comprendes Y sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo de ser No estaba dispuesta A parte en mi vida Pero una mujer Como yo Pero una mujer Como yo No se te crees Caímos y cantamos Aquellas que le quieran Dedicar ahí Alguien no sé Esta canción Ya no fijas A tus hijos Porque sé que no te duelen Hasta que No te aceleró Son más míos Eso no te querés A mí me lo digo Tenernos Y hasta que No te aceleró Sufriendo La bendita Quieres que entiendes Y tú te comprendes Y sabes qué hacer Quieres que la mujer Y tú te aceleró Muchísimas Y tú te aceleró A veces Yo te aceleró Es que Yo te aceleró Es que La bendita La bendita Yo te aceleró Aparse A ver, que suena bonito A ver, María, hacia abajo A ver, yo quiero ir a toda la gente de mi santa Que me ayuden a cantar esta canción así a capelita Nos dejamos Todos Hace tiempo Pero se llegó el momento ¿Cómo? De perder Tú tenías Mucha razón Le hago caso al corazón ¿Cómo? Y me vuelvo Por volver ¿Vale? ¡Vamos! Por volver Por volver A mi santa otra vez Llegaré hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Con ganas Que el día se ha creyendo No lo puedo Aborrecer ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven! ¡La palma! ¡Eso! Como buena mexicana Suspiré Dolor Tranquil Y ahora sí me acabo Bañada Desde el trabajo Y desde el esquina ¡Ay! Por ese querer Pues pierde de hacer Aunque me haya traicionado No lo puedo Aborrecer ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Eso! ¡Eso! Me llama la tequilera Como si fuera De pila Porque un libro De favor Un trago De tequila ¡Vamos! ¡Ay! Por ese querer Pues pierde de hacer Y se pone en la bola Y se hace Que todo Lo perdí Claro que sí Claro que sí Pásenla bonito Gracias por venir Gracias a todos estos niños Y para despedirnos todos Bien bonito ¿Cómo cantan? Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándola Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándolo Amor eterno 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 Amor eterno